¡Todos a la vez! ¡Todos a la vez! ¡Conmigo, venga! ¡Ala va más rápido! ¡Vale, vale, vale! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Ya hemos calentado motores, ya estamos así como más despiertos, incluso sin café. Imaginaos yo que me acabo de tomar uno. Bueno, puede ser la leche esto. En cualquier caso, continuamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de 24 herramientas para ganar 24 horas. La charla en principio se llamaba 20 herramientas para ganar 20 horas, pero como el título no era como suficientemente clickbait, pues la cambié. Bueno, lo de abajo es una canción de un cantante famoso, del anuncio de Cash. Los más mayores lo conoceréis. Pero en cualquier caso, me presento brevemente. Soy Fernandier, me podéis encontrar en arrobaFernand en Twitter. Y también, pues si os gusta el mundo del podcasting y queréis escuchar a alguien pesado como yo hablar todos los días, tenéis un podcast que es WordPress Diario, donde hablamos, curiosamente, sobre WordPress. Es una cosa... Hemos variado un poco WordPress. Bueno, en cualquier caso, ese es el tema. Y recientemente he empezado como coordinador de proyectos en la empresa Freaky Tech. Este es uno de los temas, uno de los puntos que, de alguna manera, me ha servido a mí para inspirarme en la charla. ¿Por qué motivo? Cuando yo empiezo como coordinador de proyectos, me enfrento con tres objetivos principales, que son los que, de alguna manera, tengo que acometer para poder conseguir que el trabajo diario salga adelante. Por un lado, satisfacer a los clientes. O sea, en cuanto al trabajo, ¿sabes? Controlar la calidad y asegurarnos de que el trabajo que entregamos es un trabajo profesional, correcto, se entrega a tiempo y los clientes quedan satisfechos por ese trabajo. Y, además, nosotros, como compañía, conseguimos, de alguna manera, pues, tener un trabajo a la altura de lo que estamos ofreciendo. Y, por último, también, organizar al equipo, que es una de las tareas a las cuales, anteriormente, tampoco me había enfrentado directamente en el mundo de los proyectos web. ¿Qué es lo que buscamos con estas herramientas? Vamos a buscar también conseguir estos objetivos. Es decir, no solamente es ahorrar tiempo, sino también ahorrar tiempo para conseguir estos objetivos. De ahí que ganemos mucha más calidad, tanto en los trabajos como en el día a día, en lo que estamos haciendo. Os voy a contar una pequeña historia. Este es mi amigo Teofrasco. Nació así como antes, 300 años antes de Cristo. Y, bueno, él se fue a Atenas a hacer un Erasmus. Y allí conoció a Platón y todo el rollo. Estudió con él y después le dijo a Aristóteles, ven para aquí, que tengo curro para ti. Nuestro amigo Teo lo que hizo en ese momento fue encontrarse contra o enfrente de todo el liceo de Aristóteles, la escuela que tenía montada. El curro era bastante importante. Y, bueno, pues una de sus labores era organizar toda la información que tenían, toda la biblioteca. En aquel momento había unas cosas que eran como esto que hay aquí. ¿Veis que se llamaban libros? Bueno, pues son como tablets gordas puestas así una detrás de la otra. Es que igual hay algún millennial por aquí. O sea, no ha tocado papel en su vida todavía. No, bueno, pues son libros. Pues esto era como multiplicado por mil y así, ¿no? Y además no tenían tapadura, era como más rollo folio, así cuando los pones con un clip. Mucho más complicado. Él lo que intentó en ese momento es organizar toda esa información y para eso ya empezaba a pensar, 300 años antes de Cristo, que el tiempo era algo fundamental. Y de ahí su frase, el tiempo es la cosa más valiosa que un hombre puede gastar. Atención al micromachismo, ¿vale? Lo he querido dejar así, pero entiendo que también se refería a todo tipo de géneros y demás. Bueno, pues ¿qué es lo que hacía Teofrasto, o nuestro amigo Teo? Gestionar todo este tipo de cosas. Y de pronto me he encontrado hablando con él por Messenger, que un poco mi trabajo también es conseguir mejorar la documentación, mejorar los procesos, las tareas, conseguir de algún modo optimizar los tiempos en los que entregamos los trabajos, los tiempos en los que desarrollamos los productos o los proyectos, para conseguir así de esa forma mejorar el producto final a través del ahorro de tiempo. Vamos a empezar directamente con una de las partes, como veníamos en la presentación anterior, una de las partes en las cuales nos vamos a adentrar. Y entramos un poquito en materia. ¿Habéis venido a escuchar herramientas? ¿Habéis venido a que os cuente mis historias? Pues aquí os voy a contar todas las herramientas y todas las historias que habitualmente en el día a día utilizo en mi trabajo diario y trato que mis compañeros de equipo también lo hagan. Bueno, uno de los sistemas que siempre recomiendo a utilizar y que yo utilizo en el día a día todo, vamos, en cada una de las cosas que hago es WorldDrive. WorldDrive nos permite crear documentos colaborativos, trabajar al mismo tiempo de manera sincronizada entre varios compañeros y me parece una herramienta fundamental. Seguramente muchos de vosotros utilicéis, pues igual, Office o LibreOffice o alguna suite de Ofimática, pero yo he dejado de utilizarla desde hace años. Me parece un poco atraso. Y os recomiendo que no la utilicéis vosotros tampoco porque realmente tiene unas posibilidades WorldDrive que no te da otro tipo de herramientas. Por ejemplo, un buscador fundamental para los documentos de WorldDrive. Puedes buscar cualquier tipo de término, ahorras muchísimo tiempo a la hora de encontrar los documentos y en el caso de WorldDrive, como decimos, además permite trabajar de manera paralela entre varios compañeros. Imaginaos que tenemos que hacer una tarea entre dos o tres personas y mientras alguien quiere el contenido, hay otras personas que necesitan de ese contenido. Vamos a, en el mismo tiempo, conseguir llegar al resultado final utilizando una herramienta como WorldDrive. Otra de las cosas que WorldDrive nos permite es añadir extensiones en el navegador o extensiones directamente en GoogleDrive como, por ejemplo, estas dos que os he rescatado. Hay muchas más, pero estas dos son las fundamentales que en mi día a día utilizo. Una de ellas es EZ o EZ Notifications que lo que permite es, en cada documento que nosotros queramos rastrear, añadir una notificación cuando alguien edite ese documento. Os pongo un ejemplo concreto. Supongamos que enviamos unas preguntas a un cliente que queremos que nos conteste en ese mismo documento, en un documento de WorldDrive compartido. Cuando el cliente haya editado ese documento y lo haya contestado, nos llega una notificación al correo electrónico indicándonos que está hecho. Esto es muy interesante a nivel de seguimiento. No tenemos que estar pendiente del cliente, recordárselo, saber si nos lo envía o no nos lo envía y directamente nos llega un email en el mismo momento incluso o en el mismo día en el cual se ha realizado esa edición del documento. Lo mismo con los compañeros de equipo. Otra de las extensiones que recomiendo es DocHub. Hablamos también de alternativas. Supongo que utilizaréis Adobe Reader o estas aplicaciones para editar PDFs. Bueno, pues yo también he pasado de instalar esas aplicaciones y utilizo esta herramienta. Abres el PDF con DocHub, que está entregado con WorldDrive y te permite editar un documento PDF al momento. Por lo tanto, ahorramos mucho tiempo, nos salimos del navegador, tenemos el documento guardado en el propio cloud de WorldDrive y al final el proceso es mucho más sencillo, mucho más ágil. Y muchas veces no necesitamos un documento súper maquetado, súper bien preparado, simplemente es, por ejemplo, rellenar un contrato. Tengo que beber agua, entonces no puedo hablar y beber agua a la vez. A ver, ¿se oye? ¿Se oye? Sí. Vale, seguimos con herramientas de Google, en este caso Gmail y Google Apps. ¿Por qué? Porque tiene un calendario integrado, porque tiene de alguna manera otras herramientas como WorldDocs, de la cual ya hemos hablado antes con Google Drive y porque además nos permite añadir extensiones en el propio Gmail, en la propia gestión de correo, que nos permiten agilizar muchísimo el tiempo. Al final estamos pensando en herramientas que, por un lado, nos permitan agilizar el tiempo y, por otro lado, conseguir mejores resultados y también a nivel personal unos mejores, pues digamos, frutos en nuestro trabajo. Boomerang for Gmail, que nos permite mandar un correo y recordarnos que ese correo ha sido enviado al de unos días para hacer un seguimiento. O, por ejemplo, Gmail to Trello, que lo que nos permite es, directamente desde el correo electrónico, pasar un email a una tarea. Más cosas, gestores de tareas. Es muy importante gestionar todas las tareas que realizamos y sacarlas del correo electrónico. El correo electrónico no es una herramienta de gestión. El correo electrónico es una herramienta de comunicación y, como tal, no tiene que servirnos para tener tareas creadas. Os pongo algunas, simplemente para que tengáis en cuenta Trello, Asana y luego otras un poco más diferentes como Monday o como Hora y otras un poco más profesionales como Teamwork o Jira. En cualquier caso tenéis la información en las presentaciones, lo podéis buscar y trastear. Es interesante que tengamos una. Y realmente no importa tanto cuál sea, ¿de acuerdo? Porque al final es simplemente un contenedor de tareas. Más cosas. En muchas ocasiones habréis enviado reportes de marketing a los clientes escribiendo, bueno, pues aquí te mando las estadísticas de Analytics o las estadísticas de AdWords. Muchas gracias por tu confianza. Esto es lo que ha pasado este mes. Bueno, hay que olvidarse de eso. Podemos automatizar los envíos de informes de marketing con herramientas como, por ejemplo, Google Data Studio o como, por ejemplo, Report Garden, que es otra herramienta también que nos permite sincronizar en un solo documento datos, por ejemplo, de Analytics, datos de AdWords, datos de Facebook Ads, datos de Google Search Console. Toda la información de analítica y de marketing que podemos tener asociado a un proyecto web la podemos incluir en estas herramientas. Algo que muchas veces nos pasamos por alto y utilizamos, por ejemplo, hojas de cálculo para gestionar los clientes, difíciles de editar y que además nos permiten funciones adicionales. Esto también nos va a permitir agilizar mucho la comunicación con los clientes y hacer un seguimiento de todo lo que está pasando. Por ejemplo, gestores de CRM como Force Manager, que es muy completo, está muy bien, tiene un montón de opciones. Otro como Holder, que además incluye elementos de facturación. O algunos que también he usado en el pasado como E-Voice Plane, que es SoWat Libre, que podemos instalar en un servidor y tener todo el control de los datos. O como, por ejemplo, Zoho Invoice, que es también bastante interesante. Vale, aquí sí me voy a detener un poquito más. Es el tema de las reuniones. ¿A quién de vosotros se le va el tiempo con las reuniones? ¿Odiéis las reuniones con los clientes? ¿Pensáis que es todos, no? Bueno, pues realmente la reunión con el cliente es uno de los elementos más importantes de nuestro trabajo, si es que somos diseñadores, desarrolladores web, o si nos dedicamos al marketing online. Porque es el contacto directo que tenemos con los clientes, donde podemos tomar toda la información de requerimientos que puede tener el proyecto y donde además vamos a poder tantear el pulso del cliente y conocer cómo quiere que realmente se entregue el trabajo. Cada cliente es diferente, cada cliente tiene unas expectativas y nosotros, para satisfacer a ese cliente, tenemos que adeguarnos a él. Por lo tanto, las reuniones, aunque a veces nos puedan parecer un poco pesadas, un poco aburridas porque nos saca de nuestro trabajo habitual para el que, digamos, estamos involucrándonos, nos permiten hacer mucha toma de contactos e información. Dos trucos y herramientas que yo utilizo en las reuniones con los clientes. Primero, la grabadora de sonidos. Con el móvil es suficiente. Si tú le comentas al cliente que vas a grabar la reunión, vas a tener o vas a poder olvidarte de apuntar todo en un papel, apuntar todo en el ordenador, tomar nota exactamente de lo que dice, te olvidas. Hablas con él, le preguntas, charlas, creas incluso más vínculos porque no estás tan pendiente de lo que te dice, sino de cómo te lo dice. Y la relación puede ser mucho más suertífera si utilizamos una grabadora de sonidos para tener ahí todo guardado y escucharlo después. Y luego lápiz y papel. Cuando vamos a las reuniones o vienen los clientes a las reuniones, utilizamos muchas veces un portátil. Y el portátil tiene como una tapa que nos distancia un poco del cliente en el tú a tú. Y parece que estamos un poco pendientes del ordenador. Incluso hay veces que nos llega una notificación de Slack y se nos va un poco el ojo. Y eso hay que evitarlo porque al final no estamos al 100% en la reunión y no estamos sacando todo el provecho de lo que realmente podríamos obtener. Lápiz y papel. Para tomar notas muy rápidas. Es un apunte, una palabra, un nombre de una marca, un correo electrónico. Cuatro cositas en una hoja que nos van a permitir centrarnos más y al final luego ganar tiempo. Porque esas cosas que no tomamos en la reunión se las tenemos que preguntar al cliente. Y si no se las preguntamos y se las mandamos de una manera diferente, lo que va a suceder es que el cliente se va a decir no, es que yo en la reunión te dije que esto era así. Y vamos a tener que rehacer otra vez el trabajo. O por lo menos estar en concreto. Una parte también que es importante es plasmar lo que hemos comentado en la reunión, si es un proyecto web, en un white frame o en un mock-up para tener una base. Incluso esa base nos va a permitir validar un paso antes del diseño contra el cliente. De esa manera lo que hacemos es tantear un poco si la jerarquía es correcta, si la estructura de contenidos es válida. Y hay herramientas como Balsamic, como white frame, como Sketch o como Gravit Designer que nos puede interesar. Gravit Designer es una herramienta que os recomiendo porque es algo así como un Illustrator pero gratuito y que además tiene versión en el navegador. No tenemos que salirnos del navegador web para poder hacer trabajos de tipo Illustrator, trabajos gráficos. Además tiene una opción de repositorio en la nube que nos permite sincronizar documentos y podemos trabajar con esos documentos con otros compañeros y es gratuito. Si no necesitáis justo Illustrator para hacer determinados trabajos, os lo recomiendo. Otra de las herramientas, y en este caso hablamos de recursos, pueden ser estas. Muchas veces cuando nos planteamos un diseño web necesitamos referencias y necesitamos de algún modo pensar en cómo queremos que sea ese trabajo. Vale, pues vamos a copiar. Vamos a inspirarnos en lo que hace otra gente y a ahorrar ese tiempo de pensamiento para decir, bueno, si es que es justo esto lo que quiero. Algunas referencias que yo utilizo es el sitio web de Web Designer que es una newsletter donde semanalmente te envían recursos sobre diseño web, que muchas veces hay ideas a tener en cuenta. Otra es la de A-Words que recopila las páginas web premiadas en los últimos meses y nos presenta diseños realmente espectaculares de los cuales podemos tener más información. Y por último, oh cielos, Thinforest. Bueno, pues sí, yo no soy partidario de utilizar Thinforest en los proyectos. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de ello. Seguramente durante el día de hoy hablaremos. Es una solución, ¿de acuerdo? O sea, que alguien no sea partidario no hay que decir que no sea una solución para otras personas. No seamos tampoco muy nazis en ese sentido. Pero yo sí lo utilizo para inspirarme en los diseños. Para ver qué cosas que hay en Thinforest que me puedan servir a mí para los diseños que realizo o al equipo para los diseños que realizamos. Desarrollo. Rápidamente, WP-CLI. Con esto lo que vamos a hacer es automatizar procesos contra la terminal. Echadle un ojo, es un poco denso, pero en cuanto empezáis a hacer tareas automatizadas con la terminal en WordPress es muy interesante. Y además ahora, gracias a Moisés Muñoz de Vigo está traducido al castellano. Tenemos también entornos locales. Herramientas como, por ejemplo, local, como por ejemplo MAMP, de estos servers son las que más he utilizado. Lo que sirven no es para desarrollar en local y luego subir a staging y luego subir a producción. A mí me sirven para crear en mi entorno local diferentes instancias de WordPress que me puedan servir para arrancar proyectos de diferentes categorías. Por ejemplo, un WooCommerce siempre va a ser un WooCommerce y muy probablemente siempre le instalemos determinados plugins. Pues yo me monto un WooCommerce con eso y cuando arranco un proyecto con WooCommerce tengo ya el trabajo hecho. Un Membership Site también siempre va a ser un Membership Site. Va a tener determinadas herramientas. Me monto un Membership Site y luego lo lanzo. O una web corporativa. Es decir, para crear plantillas, instancias o para crear diferentes elementos que nos permitan trabajar más rápido en la instalación de un nuevo WordPress. Para themes y para plugins si estáis interesados en código en implementación automática de nuevas revisiones del código que hagamos dos herramientas que os recomiendo que están súper bien y que creo que tendréis que echarle un vistazo. WP Passer que lo que nos permite es sincronizar repositorios de GitHub y de Bitbucket contra la producción o contra el staging y por otro lado VersionPress que también nos hace un control de versiones de lo que está pasando en nuestro WordPress si estamos trabajando en desarrollo continuo, en implementación continua. Por último, en cuanto al tema de desarrollo de migraciones hay una herramienta que me parece fundamental que es Duplicator. Yo creo que es como lo mejor de todo para este tipo de cosas. O sea, y si tenéis el pro, pues mucho mejor. Te soluciona toda la parte de cambio de URLs, la parte de conexión con base de datos, la parte de compresión del fichero para hacer la copia es súper potente. Hay veces que en algunos hostings da algunos problemas pero no es por Duplicator, es por el hosting. Así que trabaja siempre con hosting de calidad. Como por ejemplo los hostings que nos acompañan hoy entre los patrocinadores. Que por otro lado, si no es por ellos no sería posible. Y otra herramienta para exportar, importar bases de datos, WP Migrate WB Pro. Vale, es complicado a veces hacerlo en inglés. Muy interesante para, como decimos, sacar solamente la base de datos y exportarla. Repositorios. Yo esto lo utilizo un montón. Sobre todo la parte de GIST, de GitHub. Cuando creo una solución de código que puede ser un pequeño snippet, que sé que me va a servir, aunque sea dentro de un año, siempre lo guardo en un GIST. Por un lado está público, lo puede utilizar cualquiera. Y por otro lado, me sirve a mí para buscarlo en mi repositorio personal y poder utilizarlo a futuro. No os digo todos los días, pero todas las semanas he hecho mano del código que haya escrito para volverlo a utilizar. Pueden ser reirecciones por HT Access, pueden ser snippets de WordPress, pueden ser sentencias o comandos de SQL para hacer diferentes consultas. Ponedlo ahí o en un sitio que vosotros queráis, mucho mejor si es público, para compartirlo con la comunidad y de algún modo se puede hacer. Y también repositorios en GitHub. Lo mismo con StarterThemes. Tenemos muchas herramientas que nos permiten desarrollar desde cero, pero con una base, Underscores que todos conocemos. Y yo he utilizado y me gusta mucho Understrap, que añade Bootstrap también para el CSS en un Underscores. Y si trabajamos con Genesis, de todos los StarterThemes de Genesis, el que mejor he encontrado y más me gusta es el Genesis Starter de SEOThemes. Editores visuales. Más cosas. Vamos a ver cuánto nos queda. Bueno, ya estamos terminando. Visual Composer, Elementor, Page Builder. Vale, ¿por qué recomiendo editores visuales? Lo mismo, no siempre son recomendables, pero si los utilizáis, buscad un editor visual que permita reutilizar módulos. Cuando creamos un slider, que lo podamos exportar y usar en otro proyecto. Cuando creamos un carrusel de imágenes, que lo podamos exportar y usar en otro proyecto o en el mismo proyecto. Todos esos elementos exportables nos van a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de maquetar el contenido en otras páginas. Entonces, editores visuales ligeros, que no tengan lock-in y que además, en este caso, en el caso del ahorro del tiempo, que nos permitan de alguna manera exportar los módulos con los que estemos trabajando. Trabajamos una vez para luego tener todo el trabajo hecho. Plugins, también que sean exportables, como por ejemplo, Advanced Custom Fields. El Advanced Custom Fields lo que nos permite es, cuando creamos un grupo de campos, exportarlo. Y ese grupo de campos lo podemos reutilizar. ¿Cuántas veces habéis hecho una sección de portafolio? Y cada vez hacemos un portafolio diferente para cada cliente. Bueno, eso es un error, porque en muchas ocasiones la parte de código y la parte fundamental del proyecto sigue siendo la misma. No tenemos que reinventar la rueda y volver a rizar el rizo. Y lo mismo con Custom Post Type UI, que nos permite también exportar el código y reutilizarlo en otros proyectos. Y por último, la herramienta definitiva. Casi yo creo que la charla se podría resumir en esta herramienta, Manage WP. Soy bastante fan de esta herramienta y a todo el mundo se la recomienda porque nos permite gestionar el mantenimiento de varios sitios web con WordPress de manera automatizada y en un solo sitio. Actualizar todos los plugins de todos los sitios web con los que trabajamos, hacer copias de seguridad automáticas con todos los sitios web, revisar el código de los sitios web, revisar la seguridad, revisar el SEO. También tiene diferentes elementos de control de update o de uptime de los proyectos. Y esto realmente es el ahorro máximo. No tenemos que entrar en cada una de las herramientas, no tenemos que entrar en cada uno de los workflows que tenemos instalados y nos va a permitir ahorrar muchísimo tiempo. Así que bueno, si por lo menos nos quedamos con esta ya vamos a ganar bastante tiempo. Al final, recordad que lo que necesitamos es conseguir rascar de los diferentes fases de nuestros proyectos para ganar pequeños minutos y al final conseguir que eso se convierta y se transforme en horas y de alguna manera conseguir tener más contentos a nuestros clientes, tener unos trabajos más profesionales y también nosotros a nivel personal o con nuestro equipo ser mucho más felices. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, no sé si nos queda algo de ti. Tres minutos de pregunta. Por ahí el compañero de detrás. Gracias. ¿Por qué podemos manejar luego su página de una forma que no esté porque no va a poder y que no va a tener un centro de empresa por ese tipo? Sino porque ahora como aparece a las cinco de Wordplay aparece a Gutenberg ¿qué va a pasar? A ver, el tema de Gutenberg estamos como muy preocupados pero realmente la mayor parte de editores visuales ya se están adaptando a lo que Gutenberg nos puede ofrecer y en el fondo el propio editor visual va a poder seguir trabajando en complemento con eso. Es decir, sí, va a haber una parte que de alguna manera no se pueda volver a utilizar porque ya no vamos a tener el editor TinyMCE pero en el fondo los editores visuales que todos tenemos en mente y todos conocemos han hecho ese trabajo previo de poder cualquier tipo de aspereza que pueda haber que se pueda sincronizar. Así que yo estaría tranquilo. Obviamente como todo y lo que siempre suelo recomendar copias de seguridad antes de hacer cualquier cambio. Si ahora tenemos un proyecto web abierto o en desarrollo o en producción pues espero que tengáis una copia de seguridad porque igual bueno, en agosto ya no sale esto. En agosto va a haber aquí emails a Tutiplent. Nos va a llegar todo actualizado a la nueva versión de WordPress y por lo tanto con Gutenberg instalado. Si tú tienes una copia de seguridad no hay ningún problema. Eso es lo más importante. Y luego utilizar a poder ser plugins soportados por la comunidad, desarrollos que puedan estar soportados y bueno y en este caso de los editores visuales editores que de algún modo pues tengan cierto soporte porque hay un equipo detrás que está trabajando. No te lo bajes pirata. Claro, porque no es que se me ha roto y a quién preguntas. Claro, a Fernan ¿no? Como tiene un podcast y contesta correos pues no. O sea, no estamos para eso. Vale, pues más o menos creo que queda contestada. ¿Alguna preguntita más rápida? Ha quedado súper claro. ¿Está todo correcto? El caballero del polo azul nos quiere hacer la pregunta. Hola. Hola. Yo he utilizado para otro proyecto que no es un buen WordPress. He utilizado Composer para instalar plugin y eso. ¿El WordPress no se puede utilizar Composer? Sí, se puede. Lo que pasa es que estás tocando la arquitectura de WordPress, o sea, el modo de modelo vista controlador y demás, lo estás retocando para trabajar al modo de Composer y a la hora de trabajar con ello, yo no lo he tocado mucho, personalmente. O sea, intervienes un poco en el proceso en el cual se trabaja con WordPress, pero si tú estás acostumbrado y para ti supone una herramienta que te ahorra tiempo a la hora de trabajar, es una herramienta que tienes que utilizar, es decir, las herramientas que hemos comentado son las que yo he probado y a mí me funcionan porque a mí me permiten ahorrar tiempo. Si tú encuentras que con otra herramienta puedes ahorrar tiempo y te permite hacer el mismo resultado en menos tiempo, esa es la herramienta que tienes que utilizar y con Composer hay módulos para poder hacer cosas. ¿Hay alguien que sepa de Composer por aquí? Vale, pues le preguntas a él y te va a explicar. No puedo saber de todo. Esto es community, amigos. Bueno, rápida, rápida. Zapier. Zapier es, sí, no la he puesto porque es como más de marketing y igual estaba hablando más de la parte web, pero Zapier, o sea, esta semana me ha solucionado un problema con un tema de integración de calendarios. Zapier está súper bien porque tiene integración con un montón de cosas y hay veces que nos volvemos locos intentando meter horas a solucionar un código y luego desconectar un Google Calendar con un formulario y ya lo tienes. O sea, que Zapier es la herramienta definitiva. Y ya está, vamos todos a donde queráis. Luego, si queréis preguntarme, pues estoy por aquí.